un saludo especial para todos ustedes para cns noticias hoy es miércoles 21 de agosto del año 2024 para hoy el evangelio está tomado de san mateo en el capítulo 20 versículos 1 al 16 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña después de ajustarse con ellos en un denario por jornada los mandó a la viña salió otra vez a media mañana vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido ellos fueron salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo cómo es que están aquí el día entero sin trabajar le respondieron nadie nos ha contratado él les dijo vayan también ustedes a mi viña cuando oscureció el dueño dijo al capataz llama a los jornaleros y págales el jornal empezando por los últimos y acabando por los primeros vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno cuando llegaron los primeros pensaban que recibiría más pero ellos también recibieron un denario cada uno al recibirlo se pusieron a protestar contra el am estos últimos han trabajado sólo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno él replicó a uno de ellos amigo no te hago ninguna injusticia no nos ajustamos en un denario toma lo tuyo y vete quiero darle a este último igual que a ti es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos o vas a tener tu envidia porque yo soy bueno así los últimos serán primeros y los primeros últimos palabra del señor gloria a ti señor jesús sólo una corta reflexión el señor nos llama a todos y a cada uno de nosotros a trabajar en su viña qué disposición hay en tu vida y qué disposición también hay para aceptar esa voluntad de dios en la que llama a todos los hombres a salvarse en su infancia en su juventud en su madurez en su ancianidad lo importante es el proceso de conversión que todos y cada uno de nosotros tengamos que seamos capaces en algún momento de nuestra vida de abrir nuestros ojos y de encontrarnos con dios de sopesar las acciones de este mundo y la presencia de dios de mirar qué es más importante lo material que se acaba las riquezas que lo corroe la polilla y se lo llevan los ladrones o la presencia de dios y la vida eterna el señor te está llamando tal vez este es tu momento este es el momento en que te llama a trabajar no esperes que se haga demasiado tarde porque se termina el día y ya no encontrarás quien te llame a la viña para hacer su jornalero chao chao